El simposio global es el foro más importante de la aviación civil. Expertos lo califican como un evento técnico profesional anual que abre oportunidades e intercambios a la aeronáutica a escala regional y mundial. Delegaciones de más de 90 países asistieron a su reciente edición, con sede en República Dominicana. El ministro cubano del transporte, ingeniero Eduardo Rodríguez Dávila, en el segmento de alto nivel del evento, expuso estrategias y esfuerzos del Estado y gobierno cubano, junto a entidades del sector, para avanzar en una aviación mejor, más sostenible, ordenada y segura. Más adelante hizo referencia a obstáculos que restringen y afectan a la aviación civil cubana. Se ven limitados por los efectos de un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que entorpece el avance de nuestra economía y la vida de la nación. Sobre el tema, Eduardo Rodríguez Dávila, ante líderes y expertos de la Organización de la Aviación Civil Internacional, mencionó la reciente cancelación de vuelos de cubana de aviación a Buenos Aires por la negativa de suministrar combustibles a las aeronaves cubanas en territorio argentino, consecuencia del carácter extraterritorial del cerco imperial. En otro momento, los máximos dirigentes de la OASI transmitieron al titular cubano el reconocimiento de su organización y la voluntad para afianzar vínculos. Cuba realmente es un líder en la región. Es un estado que siempre ha estado bien organizado, a pesar de todos los desafíos que usted ya mencionó. Cuba siempre ha superado esos retos. Es un país que cumple con las normas de OASI y que lidera grupos en la región. Entonces, todo eso nos ayuda. Nosotros queremos, como organización, acercarnos más y de capacitación, que de alguna manera vayan aportando a las necesidades que tiene en Cuba. La delegación cubana en estas sesiones igualmente apoyó la sostenibilidad ambiental con normas y estrategias de desarrollo de la aviación civil y reforzó relaciones comerciales y de cooperación con la región y el mundo. En el 2024, el Organismo de las Naciones Unidas conmemora su aniversario 80. Cuba, país miembro fundador, reafirma su decisión de consolidar proyectos para elevar aún más la gestión, servicios y seguridad de la aviación civil. Bernardo Espinoza, Canal Cubano de Noticias.